Redoble de tambores Redoble de tambores Tu primer eliminado Es El de El segundo de De mi derecha para allá Francisca, ¿cuál es el brazo derecho y el brazo izquierdo tuyo? Este es el derecho La segunda persona ¿La segunda? ¿Está insegura? El jurado, ¿qué le dice? ¿Qué le dice el jurado? El jurado te puede aconsejar Yo creo que estoy confundida con el espacio Francisca, hazme caso No, no No, pero está mirando No puede mirar Pachita Bueno, ya dije ya No, Francisca, no está en el formato ¿Por qué? ¿Por qué lo descartas? Francisca, uno, dos, tres, cuatro, cinco De izquierda a derecha ¿La confundiste más? ¿La confundiste más? No, de derecha a izquierda, el dos ¡Meno! ¡Meno! Es su decisión Es su decisión ¡Respetemos! ¡No! Yo creo que se marió Yo creo que se marió La pancha Ya Bueno, ya, ya, ya Entonces, ¿en qué? Pancha Ya, voy a tocar de nuevo De nuevo, vamos Vamos, panchita Francisca Se la juega Francisca Merino Por el primer eliminado ¡Tampón nervioso, estos cabros! Momento de detención Pero que empiece por el otro lado Si le estaba diciendo por el otro lado Por eso la confunden, pues ¿Te gusta este? Oiga No, este tiene la mano chica Martín, que empiece por el lado de ella, pues Porque no se va a confundir Ella se va a detener Ella se va a detener Momento de detención en Bienvenidos Ella se va a detener Donde estime conveniente Falta uno, Francisca, al fondo Falta uno, falta... Se falta uno Perdón, perdón, perdón Se detuvo ¿Está asegurando? Me da penita tener que elegir Ella tiene penita Se cae la venda, cuidado No está en el formato que se caiga El primer eliminado El primer eliminado es el número uno El primer eliminado de la jornada Es el número uno, Enrique Pacheco Francisca, se saca, por favor A Simple Red ¡Ay, qué pena! ¿Sabía que era él? Simple Red ¡Mucha! Qué pena, qué penita Yo pensé que era el amigo mago de Juan Pablo Que era el top ¡No! Enrique Pacheco Sí, ya dije que no quería amigos ni parentela La cicla, ya ¿Algo que decirle a Francisca? Qué bueno que no pierdo las esperanzas Y voy a seguir intentando llegar hacia ti